El conflicto en Luis Carlos Galán, conforme a quien tiene la razón sobre la disposición de los predios, es bastante confuso, más aún cuando existe documentación en cada una de las partes que justificaría la reclamación en todos los casos. Sin embargo, esta misma documentación es contradictoria, lo que prolonga el conflicto por el futuro urbanístico de los sectores contiguos a Luis Carlos Galán. Hoy tocó volver nuevamente a traerlos porque, primero que todo, los señores que están construyendo no tienen licencia de construcción. He hablado mucho con el ingeniero Gustavo y dice que él tiene una licencia de movición de tierra, y era en la parte de arriba, mas no en la parte de Luis Carlos Galán. A la fecha lo único que se les ha aprobado a ellos es un movimiento de tierra para adecuación del terreno. Tenemos la licencia de urbanismo, a nosotros nos entregaron la licencia de urbanismo, y yo la tengo, tengo toda la documentación, tengo el movimiento de tierras, tengo toda la documentación que necesitamos aquí para empezar las obras. En cuanto a la licencia de urbanismo, se les habían aprobado los planos en primera instancia, pero, como todos sabemos, contra esta licencia de urbanismo operan los recursos de reposición en subsidios de peleación. Estando dentro de estos términos, se fue presentado por el urbanizador de la Asociación de Vivienda Luis Carlos Galán Sarmiento, y teniendo en cuenta este recurso de reposición que presenta el señor, con los planos aprobados en el año 2006, la Secretaría Municipal de Planeación procederá a decidir en los próximos días. Uno de los principales pleitos que se deriva del nuevo proyecto urbanístico, y que ya había tocado en un proyecto similar meses atrás, tiene que ver con la proyección de la calle 28. Allí, nuevamente, la documentación existente no se pone de acuerdo sobre las dimensiones de la misma, lo que mantiene tensa la discusión sobre quién tiene la razón en este caso. La vía en sí dice que van a respetar los planos del 2006 que son aprobados, lo aceptamos porque en esos planos figura la vía y la calle 28 desde hace más de 14 años. Nosotros traemos a planeación hoy y dice que la vía debe quedar de 8 metros, 6 de vía y 1 metro de Andera Calao, y eso se acaba de marcar con planeación. La visita fue realizada en primera instancia con el ánimo de marcarle a los urbanizadores la proyección de la calle 28 del sector, para lo cual les dijimos que para poder empezar a elaborar los sardineles de la correspondiente urbanización deben dejar una distancia de 8 metros con respecto al paramento que existe en la actualidad. Ese es precisamente el inconveniente que se ha venido presentando con el urbanizador, pero según levantamiento topográfico, escrituras y planos aprobados por la Secretaría de Planeación en el año 2006, el área que le corresponde a la urbanización con respecto a la vía es de 8 metros aproximadamente. Tengo documentación de la Agustín Coaseo de manifiesta que la calle sí existe, pero no son los metros que ellos están solicitando ni los que la comunidad solicita. Ellos legalmente, nosotros en el levantamiento topográfico que se le hizo al sector y mediante el estudio de títulos, ellos tienen 3 metros de vía solamente. Nosotros decidimos dejar otros 3 metros en este sector para que fueran 6 metros, ya que hay atrasito, o sea, nosotros tenemos aquí solamente 3 lotes, 3 lotes no equivalen sino como a 18 metros, allá sí vamos a dejar una vía que es de 8 metros de ancho con 1.50 andén más 4 metros de zona verde, al lado y lado. Por parte de Planeación Municipal se manifiesta la necesidad de levantar un nuevo trazado topográfico sobre la distribución de las vías, sin embargo el constructor inmerso en el pleito actual señala que aún la Oficina de Obras Públicas no presenta documentos que definan lo planteado por el ente municipal. Precisamente cuando se va a despedir una licencia de urbanismo lo primero que se tiene que tener en cuenta son las áreas que le pertenecen a cada uno de sus predios colindantes, dentro de los cuales se encuentra la urbanización Luis Carlos Galán Sarmiento. Todos los predios se han tenido en cuenta al momento de decidir de fondo, como le decíamos. Ya existe un levantamiento topográfico de la urbanización, existe un levantamiento topográfico también de los urbanizadores urbanizadores y pues todo esto con planos, cartas catastrales que tenemos también en estos momentos se tomará una decisión de fondo. Los señores de Planación se acercaron acá con unos argumentos que manifiestan que tienen unos planos, que una cosa y otra. Tengo por escrito donde ellos, nosotros pasamos un derecho de petición y tengo por escrito donde ellos manifiestan que les diéramos dos meses de plazo. Los dos meses de plazo se denunciaron el 28 de abril, este es el momento donde ellos dicen tener un plano topográfico donde tienen toda la documentación, pero hasta el momento no nos han dado nada. Ellos vinieron a hacer una demarcación sin planos, sin argumentos, sin notificación, solamente se dijo, la reunión fue verbalmente, se le dijo al señor Laureano Vargas que se hiciera presente, él nunca vino por acá. Y no, no había argumentos, ellos dijeron no. Y hoy cuando estábamos aquí, cuando yo le dije al doctor Oscar, el jurídico de Planación, le dije, si usted va a ir a marcar algo, tienen que tener argumentos, tienen que traerme en planos. Él lo único que hizo fue ponerse de lado bravo y alejarse. Al parecer los problemas se derivan desde el año 2006. Algunos errores en la distribución de lotes habrían originado los malentendidos y confusiones actuales. Sin embargo, el constructor denuncia que en su momento se habrían tomado ventajas sobre los terrenos por parte de los urbanizadores y como consecuencia se presentan los actuales inconvenientes. Lo que sucedió en el año 2000 fue que ellos proyectaron la calle 28, pero en las áreas de sesión que entregan al municipio no han sido entregadas con claridad. Sin embargo, según levantamiento topográfico, de los 20.000 metros cuadrados que compró la urbanización Luis Carlos Galán Sarmiento, en la época sí les corresponde estos terrenos, es decir, sí la pueden orientar como vía pública. Resulta y pasa y acontece que en el año 2006 la asociación pidió un reintegro de 288 metros cuadrados que equivalían a cuatro lotes que ellos no pudieron hacer en la parte de abajo. Resulta que 288 metros a cada equivalen a cuatro lotes, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos sacaron siete lotes invadiendo vías, invadiendo zonas verdes y quitándole esos sectores a la comunidad. Lo que pasa es que allá en la casita esa, nosotros llamamos la casita del papayo, incluso ustedes pueden verificar en Acuazán, eso era vía. ¿Y Acuazán por qué? Porque por debajo de esa casa también pasan tubos. En la carta catastral, en Agustín Coasi, ahorita le pueden hacer una foto o algo, y ahí se muestra también que eso era vía. Y ustedes conocen abajo la otra casita donde están las varillas donde la gente empezó a construir, eso era vía también. Pero ¿qué pasó? El señor Laureano reloteó y vendió la vía. ¿Sí me entienden? Y las otras construcciones que están, eso era la zona verde de ustedes, de este sector. Incluso un parque, el parque en la parte de abajo, ellos ante escrituras pasaron 288 metros cuadrados, pero ¿qué pasó? El parque realmente tiene 576 metros cuadrados, o sea, le querían quitar a la comunidad. Mejor dicho, el parque lo pasaron por la mitad del área que realmente existe. Por su parte, el constructor invita a quien así lo requiera, verificar la documentación que según él, lo autoriza a desarrollar los trabajos de urbanismo que allí se vienen ejecutando, a la vez que reclama la presencia del representante legal de la urbanización, Luis Carlos Galán, a quien señala de ser el responsable por el actual conflicto que se presenta en la zona. Todo el movimiento, o sea, aquí inicialmente desde que empezamos el proyecto. Nosotros tenemos la documentación de la CAS, tenemos la documentación de que la Nación nos dio para el movimiento de tierra y para la abertura de las vías, y tenemos todo al día. Aparte de eso, le tengo la documentación aquí, o sea, y el que quiera venir le puedo mostrar la documentación de toda la urbanización Luis Carlos Galán Sarmiento, le tengo todos los documentos. También le pido al señor Laureano Vargas que se haga presente acá, que es el gran responsable de todo este conflicto, ya que él fue, dice, fue en su tiempo el presidente de la Asociación, Luis Carlos Galán Sarmiento, pero en el momento no sabemos si todavía sigue ejerciendo su cargo, que nos muestre la documentación también, y que nos muestre la escritura, y donde ellos dicen que tienen las áreas de sesión, como son vías, andenes, zonas verdes, a como le dijeron a la comunidad que eso era.